¿Cómo actuaríamos los que tenemos hijas si encontramos un hombre maltratándola? Ah, entonces vamos a comenzar por tratar bien a su mamá y a todo el que nos rodea, para que si algún día a ella le sucede se lo encuentre extraño y no lo acete. Yo no sé si ustedes se han fijado que antes los que delinquían estrellaban su carro en la Lincoln, lo agarraban con drogas y hacían miles de cosas deshonestas. Eran algunos hijos de papi y mami, pero ahora lo están haciendo los carajitos de barrio de 12, 13, 14, 15, 16 años. ¿Saben qué es lo que pasa? Que los que nos criamos con padre y madre responsable. Cuando uno no estaba y el otro estaba pendiente, tenemos otro concepto de lo que es el amor, el respeto, la honestidad. Porque ambos estaban pendientes. Ahora esas madres que nos criaron a nosotros con ese concepto, se han visto en la obligación de salir de su campo y de su barrio, a criar los niños de papi y mami como amas de casa. Y le están dando esa cultura que era nuestra y esa buena educación a los niños de papi y mami. Pero lo que pasa es que en la sociedad hacen falta hombres. Hacen falta padres. Mi papá nunca trabajó en el gobierno. Nunca tuvo un trabajo fijo. Y nunca lo defraudamos. Somos honestos. Y criovies. Cada vez que un niño sale a la calle, delinque. O usa drogas. No andaba buscando drogas. Andaba buscando un padre. No andaba ahora. No andaba abungsa. Lo que pasa es que conozco. ¿Veoy o la ingenio? Gracias por ver el video.